Él mismo la tiró para que se venga el cambio, señoras y señores, se despide del monumental de los cintas de River, uno de los arqueros más importantes de la historia de este club. Ovacionado, querido, amado Trapito Barbero, se ha metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, y emociona el monumental, el gran Trapito Barbero. Sin dudas, el recuerdo va a quedar para todos los cintas de River, que una noche como hoy se fue de River otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barbero, el gran Marcelo Barbero, enorme tipo, enorme arquero, un ídolo de los cintas de River, Barbero. Que no se vaya a ser muy mediático, que no se vaya a ser nada resonante, nada resonante.